¿Aburrido? La mejor alternativa para quitarte ese aburrimiento es Albrook Bowling. Ven y parquea con tu familia o grupo de amigos y disfruta de las 24 mejores canchas de bolos de Panamá. En Albrook Bowling también te ofrecemos las mejores comidas. Contamos con un área de juego para niños y un área de barco. Llegate a Albrook Bowling en Albrook Mall, tercer nivel, entrada del canguro. Gracias por ver el video.